la cara tiene segundo 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 el chocolate ni va a poder dormir la actitud no tiene capricho tiene capricho la servilleta no es una cuenta somos guerreros como para vender como venga venga sobre todo mi amor sobre todo mi amor para darle leo demostrar que son guerreros yo quisiera que me arreglaran cinco chocos no para zapatos leo 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 le ah bueno te faltan dos este leo así era de molesto segura chiclín el bomberito te apagó mira lo siento mucho pero no te comiste los 5 los otros dos pero te los comien mañana oíste va a chivo entonces aquí está mira pero mañana como el no no a la mamá hola pero hola hola leo un besito de una dicha de ésta pero cerrar los ojos como el sombrero no me la me di aquí gracias pero por tu valentía te voy a dar otros 20 dólares para que te compres un buen estreno y este atrevido salió a la mamá no 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 heredó eso usted el niño y es así también lo único que le faltan son los lentes porque los dos venden el niño con la mamá es cierto así lo anda creo yo peli rojo un poquito menos creo pero no no era de una camisa más largas que estaban ahí es que por ahí hay un hombre que está corriendo con la otra ya tengo 20 dólares jajaja 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 pero el niño jajaja 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 Déjame muchas gracias cuando venga y me tienes ropa adiós ni a marta adiós ni a marta adiós ni a marta a mi vida a mi vida que así se llama la mamá de las dos pelos y hasta el hermanito y ah no no lástima el archivo hay que el ambiente de mí llega gente gente humilde de los vendedores se rebuscan la idiosincrasia se llama idiosincrasia salvadoreña vendiendo como ya estaban libres de la escuela entonces vienen a ayudarle a el sorbete no estaba tiene sorbete de coco h esperando que no vendiera aquí está aquí está que está sorbeta el muchacho y artesano una de coco porfa completo de barquillo gracias cuánto vale ya no de 50 valía ahora y 50 15 valía ya no hay nada de ahora ahora dólar dólar y dólar el que quiere compro y el que no lo pongo gracias y el que no quiere pues queda con las ganas porque no quiere comprar aunque con un sorbete y yo pensaba que era dolor de estómago pero no es dolor y lástima que ya un poquito tarde pero el jueves y venimos a verla si venimos si está bonito vamos al centro vamos al centro y después venimos acá una vecina me está diciendo que los fines de semana se pone pero pero demasiado bien también el paseo el carmen dijo pero eso sería en otra ocasión aparte pero lo malo aquí que pone musicón bien alto imagínese cuando veníamos a acabar entonces acabanito apagando todo rico 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 porque yo le estaba preguntando sobre los parqueos donde podíamos dejar a nadie y ahí me estaban diciendo la muchacha que me conseguía uno y todo eso ah ya te conocía el parqueo exclusivo me dijo ahí nomás dígame como tenia que rolarlo ah tenia que gastar en un poquito me imagino ahora no permite la policía canadien porque antes en toda la orilla en toda la orilla 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 todita todos carros 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 y no se miraba tan bonito que diga porque tapaban todo porque hay más orden bueno el modo el camino fue por algo algo chivo que nos bajamos para que ustedes si 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 y ahorita quiere ver como que como la nota quiere ver como que fueron las 9 o 10 las 9 o 10 por ahí ajá y es la 1 ya hay que estar alegre ah bonito y es el salvo el 4k en youtube y el facebook en youtube o el facebook ya es un bello por vos que mierda otro piquito otro piquito ahí está pichito jajaja me llega bicho me llega me llega jajaja 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 a la vez en los beta o quien por quien es un beso pero sí fijo piquito así por qué conmigo de lo que es para y pro teanos enfrente del espejo mía jajaja pero cierra que las casitas que ponen jajaja jajaja la sintió mirada a todas las bichas mirarla a todas a todas les gustaba y 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 no sé no escuché bien dónde dijeron que era no after party es after party es de fiesta de blue moon ahí está en el centro y 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 entonces de una película venimos a parar acá miren sí pero bueno podemos regresar porque la verdad que está bonito el ambiente de lástima pero también la música la pagaron y gracias a dios porque también la música mucho nos afecta a nosotros mucha alergia mucha alergia bueno entonces nos vemos hasta la próxima